Y muy buenas a la gente, tal como dice, hoy es un nuevo episodio de Refuge, madre mía, por fin estamos por aquí, ¿vale? Gente, estoy haciendo un montón de cositas fuera de cámara, ya las veréis, se completan unas cuantas misiones también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que yo mire, Creeper Kitchen, ¿vale? He hecho esto, las soy beans y he hecho tofu, ¿vale? Que es un sustitutivo de la carne, los crafteos de comida y me he hecho hamburguesas, mola un montón A ver que, a ver, a ver que les enseña, están por aquí, ¿vale? Son, pero y esto también, o sea, es tan fácil de hacer, gente, mira de esto O sea, se hace, no, espérate, uso no, uso no, 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 quieto parado, Recipe Ahora, simplemente se hace poniendo de esto, que se hace con dos panes y el tofu, ¿vale? Y ya está, no entiendo, y con tofu y con el este se hacen huevos, directamente, ¿sabéis? Es que no entiendo la dificultad, o sea, tienes comida infinita, pero por todas partes, ¿sabéis? Incluso con el mod este que te exige comer varias cosas, ¿vale? Da igual, es que está opeo Y ahora me estoy haciendo las herramientas de, ¿cómo se llama? Mayuli No sé cómo se dice, ¿vale? Y me dijiste muchísimas gracias que ya tenía cobalto y ardite en las semillas Y se consiguen en el Nether, pero nunca los he visto, ¿vale? La verdad es que mezclándolos los dos, ahora lo vais a ver, voy a mezclar 4 y 4 No creo que me haga falta, pero bueno Se mezclan los dos y se hacen estos Entonces me estoy haciendo distintas herramientas Me estoy haciendo el pico, el matok, ¿vale? Que ya se mejorarán con el tiempo Y me estoy haciendo la cleaver, ¿vale? Es un arma bastante tocha O sea, os la enseño por aquí La cleaver, dice que es más lenta, pero da igual No, o sea, yo creo que se hace como... Creo que se hace... Vale, bueno, yo me entiendo Vale, vamos a intentar hacérnosla para que la veáis Tiene 14 de año de ataque Igual que el arma de este... de silicio Entonces me he dicho, a mí, si se va mejorando Va a ser mucho mejor que el arma esa, ¿vale? Entonces, no sé Vamos a probar, ¿no? Entonces vamos a... vamos a... Es que no estoy seguro si es esta Me parece que sí Vamos a hacernos dos Por aquí Dos de estas para completarla A ver Vale, este... 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 ¿Plate? Este... Esto de aquí lo conseguí gracias a una misión que me dieron Esto, simplemente lo puse aquí Le puse oro y ya está, ¿vale? Vale, creo que se hace con esto No lo sé exactamente Es que el dibujo me deja un poco loco En teoría es este ¿No? Tiene toda la forma, pero... Intento hacerlo y me sale con esta forma No sé, gente Estoy súper confuso Lo voy a hacer de este Pero es que estoy desperdiciando aquí Madre, eres un huevo y parte del otro Ahora os mostraré por fuera lo que he hecho también Vale, entonces la forma parece esta Pero bueno, voy a hacer de este también Mierda, me he olvidado de hacerlo arriba Me cago en todo Un momento No lo sé Es que no es la forma que me está sacando aquí Me está timando una forma Pero vamos, te cagas, ¿no veis? Entonces no sé Entonces, mirad Es que no ¡Buah! Acojonante esto Lo voy a hacer con esta forma Pero no parece que sea esa, ¿eh? Pero bueno Lo que el mod diga Yo qué sé A ver, espérate Que lo estoy poniendo No se puede Madre mía Del amor hermoso Bendito, gente Acojonante Lo que me ha costado Hallar esto No lo entiendo O sea, mirad esto ¿Vale? Dos Y tres ¿Veis que tiene tres? Le meto las tres De golpe Y sí funciona ¿Vale? Pero así Poniéndolas así Una a una No te deja ¿Vale? Le metes las que le metas Hay que metérselas de golpe Vaya tela O sea Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Porque me pongo nervioso Me pongo nervioso Madre mía Qué cascazo ¿Y cómo es posible Que de esto Salga eso? Por favor, ¿eh? Por favor Los creadores de los mods Vamos a aclarar Vamos a aclararnos Que me muero aquí Incluso he cogido papelito Para ver si funcionaba Debería funcionar Incluso con papel Yo qué sé Madre mía Aquí haciendo el moño Gastando mineral Paná Paná Vamos a cambiar esto Y vamos a hacer Por fin esto Dios, qué Eh O sea No sé cuánto he tardado Pero Mucho Mucho, ¿eh? Os lo digo en serio He tardado un montón Esto no lo quiero O sea A ver Bueno, sí Bueno Vamos a guardarlo He hecho aquí varios cofres Vale Pues una vez tengamos hecho esto Esto sí que se va a tomar por culo Dios, cómo me ha costado Esa puta mierda, tío Vale Ahora voy a necesitar Meter más Probablemente Entonces vamos a meter esto Porque he gastado un montón Realmente he gastado un montón Haciendo pruebas Y toda la mierda Espérate, ¿lo he puesto? Sí, lo he puesto Vale Madre mía Es acojonante Lo que he tardado en hacer eso, ¿eh? Y todo por nada Por una gilipollez De nada No entiendo Vale, ahora Se hará más Quizás le he puesto demasiado No Mierda Fail Vale Y vamos a guardar Estos dos minerales aquí De momento no nos hacen falta ¿Vale? Y ahora Mientras se hace eso Vamos a picar esto De aquí Sé que no debo hacer esto De picar Cosas Ah, que está hacia abajo Pedrín Que está hacia abajo Vale, vale, vale Perdón, perdón Yo pensé que estaba justo aquí al lado Yo lo que quiero Es que me estoy metiendo Donde no me llaman ¿Sabéis? Porque aquí hay Puta endstone Es que quiero hacerme Un camino directo A la sala Esta sala ¿Vale? Pero no creo que sea Una buena idea Entonces vamos A tapar esto Voy a dejar toda la endstone Aquí porque no No quiero saber nada ¿Vale? Si necesito endstone En algún momento Yo sé dónde la tengo Pero mientras Mierda Ahora me falta un bloque Ni se nota Vale Vale, mi idea era Pensaba que la sala Estaba aquí al lado Sin más ¿Sabéis? Pero no Parece que no Vale, pues vamos a meter Un lingotillo Para que sea justo Nueve y no te un bloque Pues si no Ahí Vale, esto lo voy a hacer automático Ahora mismo En cuanto me salga esto ¿En serio todavía nos falta? ¿En serio? Joder loco Menos más que tengo aquí Toda esta lava ¿Sabéis? Todo ese charquito de lava Que hay ahí en el fondo Menos más que me lo hiciste Y gente Madre mía Sin vosotros Yo que haría Vale, pues vamos a Esperar un poquitín Vamos a hacer esta acá Vale Y haremos esto automático ¿Vale? En teoría Con los fluiductos Que me he hecho Que son distintos A los itens DAX ¿Vale? Cuidado Esto Funcionará Me pruebo con los itens DAX Y no funciona ¿Vale? Entonces Espero que funcione Con los fluiductos Que es lo lógico ¿No? Vale Voy a Voy a Voy a Foro un momento A por los ¿Cómo se llaman? Ah Por los serbos Porque si no Esto no va a funcionar Nada ¿Vale? Vamos a pillarlo De acá Estar aquí ¿Vale? Tengo uno Bastante bueno Que va a ser 16 en 16 No está mal Hay muchos mejores ¿No? Pero para lo que necesitamos Tampoco hace falta La gran cosa Entonces vamos a hacernos El este El La cliver Y Ahí Vale Joder Falta un poquitín Vale Le damos esto por aquí Guardamos esto por acá Y ahora Nos hacemos la cliver Por aquí Por aquí Por aquí Gracias 14 De daño Ataque Y estos Los logros Loco Dios Si Si Que ataca lento Si Fatiga el Picard 3 Que hijo puta Va a dar Exactamente igual Vale Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es quitar Las cositas Estas Fuera Y fuera Y ahora En teoría Haciendo Esto Twinkie No Esto no quiero Que se una Caballero Uy Le he desisteado Y cuando no Le he desisteado Vale Ahora Vale Entonces Ahora en teoría Todo esto Bueno esto no En concreto Vale Esto tengo que buscar Una forma de apagarlo O encenderlo Cuando yo quiera Vamos a meter esto Vamos a meter esto Así Y cuando Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo así Vale Para que cuando yo le de corriente Vamos a hacernos un par de De levers A ver si funciona Vamos a ir a la mochilita A sacar dos palitos Voy a sacar tres No Dos Venga Ni pa ti ni pa mi No Uno no Dos Vale Entonces ahora Lo vamos a hacer Es dos 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 palanquitas Vale Y ahora En teoría Si yo pongo aquí Y aquí Y le doy Vamos a poner el Vamos a poner el Este Donde está el lingote Aquí Vale Esto siempre va a estar Con el lingote Vale Se llenará ¿No? Correcto Y ahora Para pasar Esto Un cofre Lo que vamos a hacer Es Esto De aquí Vale Twinkie Y Twinkie Y aquí irán los cofres Planeo poner cofres Bastante buenos Pero de momento Supongo que no servirá Este de aquí Vale Entrando No entiendo nada Vale Se me ha explotado El ítem DAC Bueno El Fluiduc Este con el Servo ¿Por qué? Espérate Espera Transfer Rare Varies Base Fluid Vale Se romperá Si contiene Un líquido De extremada Si No jodas En serio Si contiene Un líquido Demasiado frío Demasiado caliente No A lo mejor No es la mejor opción Pillar el Fluiduc Este ¿No? ¿Qué cojones? Fluiduc Opaque Este es el que tengo yo Vale A cualquier temperatura Cajo en la madre Los parió Creo que va a ser mejor Hacerse este Que se hace con Inbar La madre que parió He cogido el peor Y tendac De todos Tío Esperad Que cacho De mierda Me explota En la puta cara ¿Sabéis? Espérate ¿Cuál era? Este se hace Con Lead Y Inbar Yo me quedo Me quedo Vamos Tengo Dime Bueno Tengo Tengo Bueno Voy a dejar Todo esto A ver Tengo Lead En el inventario Que tampoco Me hace mucha falta más Y cito Inbar Dios Me ha pegado Un sustaco Bueno No lo sé a vosotros Pero Dios mío Que horrible ¿Por qué tanto dolor? Dios santo A ver Esto ¿Por qué ha dejado De funcionar? Se ha acabado La redstone ¿Verdad? Pues esto no puede ser Se la ha acabado Sí Se la ha acabado La redstone Vale Se te ha acabado La redstone Amiguete A lo tonto Está consiguiendo Mucha arena ¿Sabéis? Bueno Vamos a dejar Funcionando eso Y nos vamos a ir Por aquí A pillar un poco De Inbar No me acuerdo Cómo era El Inbar In 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 Inbar Correcto Vale Vamos a pillar Cuatro De 64 Aquí Quieto parado Por aquí Y por aquí Y por aquí Nos da El lingote Casi que mejor ¿Sabéis? Casi que mejor Tú Porque Me da menos Pero no lo tengo que quemar El esmeltiri ¿Sabéis? Entonces Hacemos así Hacemos así Y me echo 36 Porque me sobra Vale Vamos Vamos Por favor Que no me explote O sea Sería un detalle Que no me explotara En la cara El puto fluidito De los cojones Es lógico ¿No? Que se ponga Mucha temperatura Bla 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 No Pero bueno No sé Coño Me pasa por no leer También Las cosas como son Menos más que No me ha hecho daño Vale Por aquí Y por aquí Entonces En teoría Espero que no me explote No estaba pasando Ningún fluido Cuidado eh No estaba pasando Ningún fluido por él O sea Yo lo quiero dejar claro Él tenía dentro Un lingote Y he sacado el lingote Y el lingote está ahí En teoría ya frío Pero bueno Esto va como le sale De un orto Entonces Vamos a poner esto aquí Esto aquí Lo separamos Y en teoría Yo Pondré esto Aquí Y esto acá Necesitará un servo Un servo Que estará siempre Encendido Entonces Esto Lo recogerá Correcto Un poco lento Pero no me ayuda Y esto tendrá Otro servo Me cago en su Madre Esto tendrá otro servo Que irá Encendido siempre Vale Entonces aquí Vamos a quitar este Para hacer la prueba Haciendo el moño Un poquito Y bueno Irá todo el mismo cofre Entre muchas comillas Vale Mi idea es ponerlos separados Para que en un lado Vayan los bloques Y en otro lado Vayan los Los lingotes Entonces lo suyo Mantener esto siempre así Etcétera Etcétera Vale Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es que Vamos a poner Eh no El item deck Aquí Aquí Vale Para no estar Constantemente Jodiendo la marrana Vamos a quitar esto Esto lo vamos a guardar Por acá No cabe Pues Tú pa' acá Vale Entonces Esto lo que vamos a hacer Es Poner aquí un cofre Lo haré más grande También Estos los cofres Los pondré Mucho mejores Vale Entonces Lo que haré Es que Aquí pondré Un hard en el servo Uno de los mejores Bueno De los mejores que tengo Que va a ser 16 en 16 Vale Me gusta porque puede variar Dependiendo de cuánto Sabéis O sea Es tu opción Que pase 16 en 16 O en menos Mola Entonces Ahora Lo que hará Es que si yo meto ores A punta pala Voy a activar esto Para que se vayan haciendo Yo meto Yo que sé Todo el hierro que tengo Eh Pimba Y se va Vale Y se mete directamente aquí Y se va quemando Él solo Está muy bien Bastante bien Y ahora Lo único que me queda Es que sea Que sea automático Con respecto a la lava Vale Para que no se quede sin chicha En algún momento Entonces esto Cuando se queme En teoría Debería venirse por aquí Eh Se Saldría el bloque Se metería aquí Vale Y iría rellenándose Constantemente De ores Entonces La idea ¿Cuál es? Conectar esto Vale Esto de aquí Esta entrada Con todos O con la mayoría De objetos Ahí importantes Por ejemplo Los que voy a usar siempre Por ejemplo Serán el hierro El oro Y todo Vale Para que se va transformando Todo en bloques Constantemente Pero bueno Eso En un futuro Ya se irá viendo ¿Vale? Porque si no Nos vamos a tirar aquí 40 años Haciendo el moñes Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es Dios mío Los bloques Estos random Voy a intentar Voy a intentar Ir A la A esto de aquí Al ordenador central Que todavía no lo hemos tocado Y aquí todos los Toda la mierda ¿Vale? Todos los ¿Cómo se llama? Todos los spawners Que había Y bueno Esto me doy cuenta Que son Eh Que son como Cables que Que transfieren Como datos O algo así No lo sé No sé No sé por dónde Darle la corriente A esto Si os soy sincero Estáis escuchando Los zombies ¿Dónde cojones Vienen los zombies? A ver Eh Supongo que La lógica me dicta Que le envíe Desde aquí Por ejemplo Vamos a poner Un motorcito aquí A ver cómo va el asunto Si le meto Restone Irá Uy Lo tenía ya cargado Este Creo que Sí está funcionando Ha consumido Una No funciona ¿Verdad? Ahora voy a intentar Cambiar la posición Joder La madre Que lo parió Uhhh Estoy consiguiendo Un montón De loros Vale Pues evidentemente Parece que De aquí No entra Nada Entonces Vamos a hacer Una cosita Vamos a pillar Esto Nuestro mejor Cable Que tenemos Vale Y vamos a intentar Conectarlo A alguna parte A ver si funciona Es que no sé Desde dónde Se tiene que conectar Esto A lo mejor Se tiene que conectar Directamente Desde aquí ¿Sabéis? Pero parece que no se conecta Uy A esto A esto le puedo dar ¡Eeeh! Epa Parece que le puedo dar Directamente Desde estos bloques Tú Estos bloques Almacenan energía ¿Cojones? Qué chulo ¿no? A ver A ver si le puedo dar Directamente Sin ningún tipo de Bueno no Como que sí Vamos a darle Aca A ver qué sucede No tengo ni puta idea De cómo va esto Ya lo voy avisando Aunque creo que se nota Bastante Vale Vamos a meter la cañita Ahora sí que está recibiendo Oh yeah Nena Cómo me mola Cofre de pie Esto cuando vine Creo que ya estaba encendido Pero no me logré meter Como tal ¿Vale? Para ceder a todo Mira cómo mola tú Se enciende todo Vale Y estos bloques A partir de estos bloques Dada energía a todo Supongo Entonces ya tengo Entendido todo esto Vale Y aquí es El servidor central Por así decirlo Entonces Tengo todo aquí Vale A ver Vamos a Uh Bloque de piedra del cielo Cofre de piedra del cielo Tengo ¿En serio? ¿Ya se le ha acabado La puta energía? Uh Esto consume energía Que te cagas Loco Bueno gente Ya lo tenemos cargado Vale Más o menos Ahí va el asunto Pero yo creo que Va a dar tiempo suficiente Esperemos Vale Vale Se está pasando Toda la energía Por favor Vale Vale Corre 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 Todo porque Tengo el inventario Lleno de mierda ¿Sabéis? Vale Estos son cáscaras De almacenamiento A dos montos de cositas Pero realmente Merece tanto la pena Bueno Yo las cojo Por si acaso Y ya está Esto se supone Que es para almacenar cosas Esto se mete aquí En teoría Y puedes almacenar Más cositas Pero realmente No sé cómo meterlo Cáscara de almacenamiento Ah no Quizá con esto Se hace eso de ahí Ahí lo tenemos Sí Con esto Esto es la herramienta Para poder almacenar Más en un futuro Vamos a leer el libro Que nos da Welcome to Vale Applied Energetic Room Vale Que está destruida Pero se puede reparar Siguen las Misiones Para que te guían Para reparar Esta habitación Vale Parece que en un futuro Podremos meternos aquí Y poder Repararla Sin ningún problema Haciendo las misiones Supongo que es lo que nos quiere decir Quieto para Hostia Me ha asustado un huevo Pensaba que tenía bastante más cerca Vale Vamos a quitar esto Y vamos a ver Me está dando Un mucho mal rollo Esta mierda No sé por qué Vale Pues parece que Simplemente tenemos que Que seguir la misión No sé por qué me acojono Si llevo una puta armadura Que parezco aquí Un dios sobre la tierra Tío Mira ¿Qué me vas a hacer? Ay Me están pegando gente Ay Fíjate Me han quitado Medio corazón de vida Ah no Que se me ha recuperado Ay madre mía No me quedan vida O sea Esto Que a mi me diga Si esto no está OP Que es lo que le está Madre mía Entonces Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo De mod Vale Vamos a guardar Todo lo que nos han dado aquí Vale Está aquí toda la mierda Ya está Cofre de pie del cielo Esto nos puede venir Bastante bien Ahora mismo Vale No lo veis Aunque se haya quedado Sin folle Por eso quiero Meter varias de estas Vale Vamos a mover este cofre No No me deja No me deja mover este cofre Con una dolly Este sí Pero ese no Este sí Pero ese no Que os parece En fin Vamos a pasar un poco Bien Pues vamos a completar La siguiente misión Que cojones Haces tú aquí Me cago en la madre Y lo parió Con mis pollos Bueno gente He estado mirando Las misiones Y efectivamente Se nos abrió Una parte Que nos dice Todo esto Mirad Veis En esto de De almacenar Como forma parte Se nos abrió esto Y esto es evidentemente Cositas De esas Vale Entonces Seguiremos con esto De la energía Para darle Pero de momento Creo que es bastante interesante Meternos con esto De aquí Vale ¿Dónde está? No No Esto Vale Esto es muy raro Hacer Crystal Fluix O sea Esto se hace Atentos No tiene crafteo Pero se hace Suelta uno de cuarzo Certus cargado Más uno de cuarzo Más uno de redstone Dentro de un bloque De agua Y espera un momento Entonces No sé lo que va a pasar Pero me mola Así En plan Lo que ha hecho Vale He hecho He hecho esto aquí No sé si lo he dicho La verdad es que si lo he dicho ¿No? Bueno Que te hace automáticamente De esta mierda ¿Vale? Y con esto Te puedes hacer un montón de comidas Por si no lo he dicho Aunque no sé si lo he dicho No Me acuerdo Entonces Cuarzo Cuarzo Certus cuarzo Vale Vamos a pillar un poquito Un poquito Entonces Espérate Con esto se puede hacer El cargado 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 Vale Vamos a hacer el cargado Mejor ¿Vale? Hacemos así Tenemos un huevo Y parte del otro Entonces Suelta Espérate ¿Cómo ha dicho? Suelta Un cuarzo Certus cargado Pero esto Se puede minar ¿No? Tengo Ah Correcto Vale Se puede minar Shocking Cargado Vale Lo suyo sería picarlo Con el Con el que tengo suerte ¿No? Con el pico que tengo suerte Primero Y no Y no Y no este El tema es que No sabía Para nada Yo creía que esto era Del Lender O algo así Pero no Parece que no El tema es que ¿Dónde está? Aquí está Vale Joder Este pico es la magia Pero solo porque tiene suerte ¿Sabéis? Mola un montón Ahora vamos por aquí arriba Ti, 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 ti Y en teoría Si suelto esto aquí Twinkie Uh Suelto rayacos Vale Ahora Suelto Suelto Una de cuarzo Y una de reston Entonces yo casi Me tengo una de reston Que ha suelto Para acá Joder Me esclama Es explosiva Y ahora Una de cuarzo Salto está el cuarto correcto para esto que hacemos así curso vale pues mejor para mí tiki 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 y tiki vale exageración desde desde el magica el crops esto está demasiado ope tío entonces hacemos así picamos esto lo he picado sin el fortuna otra vez un poco igual y tiramos esto así me mola o sea que si yo me pongo a hacer esto de forma toloca por ejemplo dios santo de mi vida y mi corazón con el fortuna 3 gente si es suelto de forma loca aquí ítems así como el que no quiere la cosa que sabéis dónde está la redstone aquí está la redstone si yo hago así tiki fuera fuera y fuera o tengo que ir o vale de los datos de golpe eso me mola un montón bueno pues ya tenemos un montón vale tenemos esto vamos a pie en las semillas pero vamos no sé cómo se hacen cómo se hacen vamos a buscarlo como se hacen vamos a pie en semillas vamos a pie en las semillas y ya le iré reproduciendo en su momento vale entonces ahora en teoría tenemos que ir a por esto inscripciones en el mundo como mola todo este este el ruido este molón montones sí señor cómo se hace prensa algunas cosas las pone inglés español vale de esto tenemos un montón porque nos dieron en misiones en cuidadito vale tenemos que hacer esto muy fácil muy fácil de hacer vale no sé si necesito de muchas pero es bastante facilito pero esto lo dejamos en el siguiente episodio madre mía de mierda que tengo el inventario en un momento bueno gente no vamos con el siguiente episodio empezaré con el botania en cuanto me lo requiera esto que creo que hay misiones del botanio me parece no lo sé ya lo voy viendo qué pasa aquí en el vuelo aquí estamos vale no es una mala idea quitar estas cositas del techo porque dan bastante dan 10.000 bueno ya lo vamos ya lo vamos viendo vale espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio gente chao